Bienvenidas, bienvenidos a la segunda función de este ciclo Mar del Danza a los Arcanos. Hoy continuamos la primera función con Julio, se presentaron las primeras cuatro obras. Hoy continuamos con cinco obras más. Para los que no entendieron los arcanos es por los arcanos mayores de Tara. Cada obra está basada en uno de los 22 arcanos. Bueno, espero que lo disfruten y estamos súper contentos de que estén todos acá. Bueno, muchas gracias, como decía Bruno, contentísimos, contentísimas de que estén acá. Es muy importante que acompañen el arte marplatense para que podamos seguir gestionando este tipo de espacios. En este caso queremos agradecer particularmente al director Marcelo Marán, que gracias a él y a la gestión de la Fundación Movimiento Federal de Danza pudimos recuperar, con Bruno García y yo, Juliana, este ciclo que se hacía hace siete años atrás. Ya era una costumbre marplatense y, bueno, por diferentes motivos se ha dejado de hacer. Este año retomamos y nos parece re importante que podamos estar haciendo esto, incentivando que nuevos coreógrafos y coreógrafas empiecen a investigar en esto que es la danza y poner obras en escena. Así que, bueno, me parece maravilloso que estén acá apoyando esto. Y queremos decir, como siempre, que danza es trabajo. Por eso valoramos muchísimo todo el esfuerzo que implica tanto para las familias como para las personas que están en escena y los coreógrafos, coreógrafas, todo el tiempo que destinan, todos los años de estudio que han tenido para poder estar presentando este tipo de trabajos acá. Y valoramos muchísimo que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires haya seleccionado este proyecto para que quienes hicieron las coreografías puedan cobrar por su trabajo. Así que eso es maravillosamente importante. Y pensamos que por ahí es que hay que ir para que el sector de la danza siga creciendo. Y también queremos decir que seguimos luchando por una ley nacional de danza. ¡Bravo, Juli! Bueno, esto lleva muchísimos años de gestión. Todavía seguimos queriendo que salga adelante la ley. Si quieren averiguar un poquito más sobre este tema, pueden entrar a arroba Movimiento Federal de Danza en Instagram o buscar Movimiento Federal de Danza en internet y enseguida les va a aparecer. Si son trabajadores de la danza, anótense en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Danza porque ahí de esa manera vamos a saber cuántos somos y vamos a poder ir a decir necesitamos una ley porque somos un montón. Así que bueno, dicho todo esto, si hacen historias, arroben a mfd.buenosaires que es el Instagram de la provincia, de la fundación y también al auditorio si quieren. Así que bueno. Ah, y también queremos agradecer a los técnicos que son unos grosos y dosas. ¿Vale? Y a todas las personas que trabajan en el teatro me refiero, ¿no? Tanto en las desacomodores. Bueno, la verdad que hay mucha buena onda y eso ayuda muchísimo a que todo salga bien. Bueno. Les suena un teléfono y les cortamos la mano. ¿Sí? ¡Nada! ¡De buena onda se los digo! Bueno, arrancamos. Bueno, que la disfruten. ¡Aquí va a placer! ¡Aquí va a placer! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La igualdad ante todo. La igualdad ante todo. El juicio por los hechos y el aplique vigoroso de la sentencia. La ardua tarea de mantener un frágil equilibrio dinámico entre sujetos. De rezarcir en su perfecta medida cada punto fuera de su línea. Un ojo ciego al que nada se le escapa. Un cálido corazón helado que solo palpita por su búsqueda de la verdad. Dentro nuestro habita, a cada momento, un eterno jugado de valores que hacen girar la rueda que a todos nos arrastra. En nuestro interior fluye, constantemente, un ruido de pulsiones que se contradicen entre un salvaje deseo de querer abarcarlo todo y una represa que, entre regulación y provecho, nos hace sobrevivir un día más. Nadie quiere dar un paso atrás y todos dando un paso adelante, terminamos a los tumbos justificando hacia adentro y fuera el porqué mi paso era lo correcto, mientras esquivamos al resto descartando su equivocación. El contrato social se volvió un destrato colectivo en este mundo lleno de víctimas sin dolo ni culpa. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.